Deseo informar que hoy por la mañana remití al Honorable Congreso del Estado de Veracruz la propuesta para que en el marco de la ley se apruebe la designación del licenciado Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez como Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz El licenciado Reinaldo Escobar Pérez ha ocupado relevantes posiciones dentro de la administración pública en el que se destaca su vasta experiencia profesional en el ámbito del derecho Estamos seguros, se reúnen todos y cada uno de los requisitos que se contemplan para ocupar ese cargo de importante y de relevante significación en estos momentos en Veracruz Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez Reinaldo Gaudencio Escobar Pérez